Perfecto, pues vamos a dar inicio entonces con este segundo bloque de participantes en donde, bueno, pues le vamos a dar la bienvenida a este escenario al sexto finalista que él es Víctor Fernando Hernández Almaraz, de la Ciudad de México, mi paisano, cómo no y nos va a interpretar pa' todo el año. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. La verdad, es un honor para mí estar en este recinto tan importante, con todo este hermoso público, con toda esta gente maravillosa. Y yo, antes de interpretar la canción con la cual voy a participar, quisiera dedicarles unas palabras a cada uno de los participantes, amigos, porque ya son amigos, amigos de la música. Y créanme que desde el momento en que nosotros pisamos este escenario, ya somos artistas. Así que déjenme decirles una cosa, para todos los que nos dedicamos a la música, para todos los que nos dedicamos a la música, es muy difícil, es muy difícil dejar tu ciudad, dejar a tu familia. Venir a un lugar el cual no conoces, por el simple hecho de ser conocidos y reconocidos, buscarnos un espacio dentro de la música, nuestra música mexicana. Yo quiero que le brindemos un muy fuerte aplauso a cada uno de los participantes, por favor, que se escuche bonito. En mi caso, yo vengo de una ciudad del norte, la cual se llama Vallehermoso. Esta ciudad, déjenme decirles que mucha gente la conoce como la ciudad de las tres mentiras. Porque dicen que no es ciudad, no es valle y no es hermoso. Pero déjenme decirles que yo, que soy originario de ese lugar, para mí es la ciudad de las tres verdades, porque sí está ubicada en un gran valle, sí es hermosa por toda su gente y sobre todo sí es una ciudad de extremo a extremo que está en crecimiento. Y déjenme decirles una cosa, que allá en el norte y en cualquier parte de México y el mundo, el mariachi suena y la música mexicana vive, señores. Y esto dice... Y esta va para todos los pecados, los quedados y todos los olvidados. Que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez, pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachear. Si les cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrás que por tus besos me perdí. para Dios. Y en adelante, ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantar, aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Compadre, se sufre, pero se aprende, señores. Para Dios. Y en adelante, ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantar, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Muchísimas gracias. La aplausa para Víctor, excelente interpretación, muchas gracias.